No entiendo por qué me dejas, dices que soy un aburrido Que ya hasta tiene su nuevo amor, que terminaba ya conmigo Déjame decirte amigo, aunque me duela mucho hacerlo Hace tiempo que ella ya dejó, de amarte a ti me lo dijo No quise lastimarte yo, porque lo que pasó pasó Solo sé que a mis brazos llegó, no resistí mi fiel amigo ¿Por qué? ¿Por qué me lo hiciste a mí? Es tan duro escuchar de ti, dices que eras mi fiel amigo Yo sé, muy lento me enamoré, al escuchar lo que decías Cuando platicabas de ella, es muy triste saber Dime que, que me dejó por ti Música Yo no quise hacerte daño, aunque no quieras entenderlo Perdóname no fue mi intención, yo no mando en mis sentimientos Engañaste con ella y lo sé, y ese fue un acto muy muy cruel No es muy buen amigo el hombre aquel, que se acuesta con tu mujer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo hiciste a mí? Es tan duro escuchar de ti, dices que eras mi fiel amigo Yo sé, muy lento me enamoré, al escuchar lo que decías Cuando platicabas de ella, es muy triste saber Dime que, que me dejó por ti Dime que, que me dejó por ti Dime que, que me dejó por ti